¿Qué es la pandemia de COVID-19? Hemos formado el asesor de que la COVID-19 puede ser caracterizada como una pandemia. El miedo y el riesgo al contagio. Estamos en una situación extremadamente grave que puede complicarse más aún. Era imposible que nos dijeran que podíamos cambiar la Constitución. El 10 de octubre lo vino a ser posible. Entre la educación y la protección, el apoyo de Naciones Unidas, normativa laboral básica, orientación vocacional, taller de escrituras de mujeres migrantes, todo un pueblo para cuidar a un niño, manipulación de alimentos, medicina arbolaria, monitores de salud COVID-19, prevención de violencias contra mujeres, matemáticas sindicales, técnicas de la cartelería chilena, herramientas para cuidadoras de personas mayores. Aquí comienza Voces para el Encuentro, radioteatro en cuarentena. Nos alegra, como universidad y como gobierno local, anunciar hoy la salida de Cinto de Niquete, que se enmarca en los esfuerzos de este gobierno local por garantizar el derecho a la educación. Bienvenidas y bienvenidos al foro con que tenemos el orgullo de lanzar hoy el Instituto Lurinacional de la Universidad Abierta de Recueleta. Estamos en el foro inaugural del curso La Pandemia que Vivimos. Curso Digital, Género, Diversidad y Ciudadanía. Bienvenidos al conversatorio Arte y Proyecto Popular, la experiencia de la UD. Bienvenidos al foro inaugural del curso El Derecho a la Educación en Tiempos de Crisis. Estamos transmitiendo desde tres países de América Latina, Panamá, Costa Rica y Chile. Desde Quito, Ecuador. Nos acompaña desde Puerto Rico, desde Panamá, desde Venezuela, desde Argentina, Italia, que nos acompaña desde Ginebra, Hamburgo, Costa Rica, Colombia, Australia, España. Saludar a la Universidad Abierta de Recueleta. Es un gran aporte para nuestro pueblo y una instancia que ha sido de gran aporte al momento histórico que como sociedad estamos viviendo. Creo que realmente se trata de una iniciativa fundamental que democratiza el conocimiento. Me imagino que nadie tiene dudas que yo estoy por el apruebo y también que estoy por la convención constitucional. La expresidenta Michelle Bachelet reveló por primera vez su postura de cara al plebiscito constitucional. Un proceso constituyente donde la gente participa masivamente es mucho más democrático y lo es cuando son sus ciudadanos y subciudadanas las que son partes de ellas. Quiero partir agradeciendo a todo el equipo de la UAR por el trabajo maravilloso que han logrado despegar y por ese compromiso constante con democratizar el saber y el conocimiento. Nos comprometemos a seguir trabajando para que el conocimiento y el saber pueda llegar a todos aquellos que lo quieran sin ningún sesgo, sin ningún obstáculo y con el afán de construir cada vez una ciudadanía más activa, más democrática, con más conciencia y con más conocimiento para tomar mejores decisiones. Vamos con ese compromiso, con nuestra comuna, con nuestro pueblo y con nuestro país. Gracias. 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 Gracias.